Hola a todos, y aquí Ramiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Y hoy quería hablaros de otro número uno de la plataforma Netflix, que ya cada vez que veo que está en tendencia, es una película, y que está la número uno, yo es que me he hecho a temblar. Me da mucho miedo, pavor, y realmente... Es que hoy no ha sido diferente a las otras ocasiones, y me ha parecido un desastre absoluto. Y me estoy refiriendo a Huye Conejo Huye, Run Rabbit Run, en este caso es bastante literal, y yo en realidad lo titularía como Huye Espectador Huye, porque es una mezcla de otras películas mejores que hemos visto, todo es un desastre, no se entiende nada, se acaba y te quedas con la misma cara de panfilo que cuando has empezado, pero ahora os lo cuento bien. Así que... ¡Comenzamos! Vale, por lo primero que quería deciros de Huye Conejo Huye, es que está dirigido por Dayana Riz, que es una mujer directora, y esto no es ni bueno ni malo, pero me ha dado la sensación cuando la estaba viendo, sin saberlo, que está dirigido por una mujer. Es una película australiana, y me ha recordado muchísimo, o lo ha intentado, a Babadoc. ¿Vale? Babadoc me parece que es... Es que claro, es que la comparación hasta duele, duele en el alma, pensarlo porque es bastante mejor que esta. Después también me ha recordado a El Otro, una película de Robert Mulligan, que a su vez después fue plagiada en Good Night Mommy, esa película austríaca. Y me ha recordado a más, lo que la verdad se esconde, no sé, es que tenía como muchas mezclas de cositas y de películas que dices, esto yo ya lo he visto otras veces, lo he visto mejor, y esto es un batiburrillo sin sentido. La película está como mal montada, está muy cortada, cada dos por tres hay fundidos a negro, así es como acaban las secuencias y empiezan otras. Y además sin continuidad, que eso es lo que más me duele, porque de repente vemos que la mujer protagonista, que ahora os cuento un poco de qué va la historia, si me he enterado, es que es difícil, porque la he visto y tampoco sabría resumiros cuál es la sinopsis, porque es un desastre absoluto. Pero está la mujer protagonista, de repente sufre un susto en una habitación, se mete en un lugar oscuro, fundido a negro, ya es por la mañana y ella está al aire libre en un amanecer. Y tú, vale, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este momento? Es como que no, no, no lo comprendo bien. Y bueno, ¿de qué va la historia? Pues una mujer que tiene una hija, que es un poco andrógino porque yo hasta mitad de película creía que era niño, hasta que por fin le han dicho que se llama Mia o Lía, he dicho, ah, que es una chica, creía que era un niño, y la verdad es que ha sido como, uff, un pequeño shock, ¿no? Y entonces esta mujer parece que tiene muchos traumas pendientes del pasado con su madre, y entonces todo el rato están pasando como cosas raras, o pretendidamente raras, porque a repente le suena el teléfono y están llamando a una clínica, y ella no quiere coger. Y dice, ¿por qué no quiere coger? ¿Debe dinero a la clínica? ¿Es que es ella la que está enferma, internada y no lo sabe? ¿Está siendo objeto de una hipnosis para descubrir un asesinato del pasado? No lo sabemos. Bueno, pues tenía la película, que la verdad es que no se iba a hacer mucho spoiler, pero nada de eso. Es como todo el rato te intentan poner pistas y te dejan miguitas de pan por el camino, como diciendo, estate atento a esto que luego ya verás. No, estate atento a esto, no. Son todo McGuffin, son todos sustos, entre comillas, situaciones pretendidamente de thriller, angustiosas o de terror, que no van a ningún lado. Y ya hay tal batiburrillo y tal mezcla de géneros, de películas y de tramas, que yo es que ya he desconectado por completo. Y digo, es que me da igual lo que ha pasado ya, porque llevamos hora y media de película, esto dura hora 40, aún no pasa nada, y en 10 minutos tú no vas a arreglar este desaguisado. Y ese es el problema. Y el caso es que la película me ha engañado al principio, porque en los primeros planos la fotografía era muy chula. Digo, ostras, tiene aquí como un toque expresionista y con esos amaneceres, y esos claroscuros, pero luego es que al poco ya se ha reformado en un telefilm, y ya os digo, como situaciones de babadoc, muchísimas, pero todo en plan peor, porque aquella película se tenía algo interesante, lo de la maternidad, y cómo ese niño podía desesperar a su madre, y eso al final genera toda la trama. Y aquí no, aquí es como que no hay un detonante, es un rarezas, porque sí, trato de mantener la atención del espectador a lo JJ Abrams, es decir, te pongo una rareza para que estés aquí pendiente, que luego salta otra rareza, que luego salta otra rareza, me olvido de la primera, hay cosas hasta contradictorias de unas con otras, y la película se va a acabar en un cierre súper precipitado, rápido, que no tiene ningún sentido, que no emociona nada, que no angustia nada, y ya está, y se ha acabado, y es como, y todas las otras cosas no me las vas a explicar, pues no, ahí te apañas tú, con tu imaginación, y digas, complétalo, pero lo siento, es que eso no es una película. Una película debe construirse desde unas bases, y tener ya una idea concreta, y saber cómo va a acabar todo, y decir, mira, yo te voy a poner por aquí una pista, una pista falsa, un descubrimiento, aquí la protagonista hace un dibujo, porque luego ese dibujo va a tener sentido, no, aquí hay todo lo que te puedas imaginar, en los clichés de las películas de terror, de dibujos, apariciones siniestras, oscuras cajas, armarios en la noche, y dices, ya, pero, ¿qué surge de todo eso? ¿y qué respuesta da? Nada, absolutamente nada, es simplemente decir, mira, tengo aquí un cuarto oscuro, y sé que hay películas donde hay cuartos oscuros, pues que se meta ahí, oye, sé que en las películas hay apariciones de la nada, pues hay apariciones de la nada, pero dices, pero esto tiene que desembolcar en algo, si tú pones al principio una pistola, es porque al final alguien va a utilizar esa pistola, eso es de primero de guión, aquí es como que te van poniendo las cajas, y las pistas, pero nunca las abren, y si las abren dentro había otra caja distinta, y luego si abres esa hay otra caja distinta, pero al final la última que abres está vacía, y no cuenta nada, entonces con la cantidad de soluciones, que podrían haber sido más originales, que la que nos propone para el final, se van a lo más fácil, a lo más evidente, y decir, ya está, o sea, encima era esto, para este viaje no hacen falta estas alforjas, de verdad, me ha parecido chunguísimo, una cutriz, malísima, y nada, pues pasa a engrosar, ese ranking de películas número uno Netflix, que no valen para nada, que es todo, es que no sé, no sé, realmente eso es por visualizaciones, es que la están promocionando mucho, es que falsean los números, es que no tengo ni idea, porque es imposible que esta película guste a mucha gente que la haya visto, no sé, ¿qué le puede gustar a dos de cada diez? y si han visto mucho cine, y cine de este estilo, es que es absolutamente imposible, así que no sé si vosotros habéis tenido la desgracia de ver esta película o si no, pero si la habéis visto, yo os comprendo, y os podéis desahogar en la caja de abajo, diciéndome cualquier comentario, que os le haré a todos gustosamente, yo os responderé en cuanto tenga tiempo, así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien, y hasta pronto chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!